¿Cómo están chicos? Hola Un venezolano se llama Johnny Jefa Técnica ¿Cómo están señor? ¿Cómo están? ¿Nuestras mandas? ¿Quién es verdad? Ya Y ahora les voy a invitar a que se separen el cúpito y les muenchen los robots a cada vez Me colocan cuantas tienen que mover, girar Miren, fíjense lo que va a ser ese robot Y ahora les voy a invitar a la reglas ¡Quien le hicieron! Y ahora les voy a invitar a la reglas Y ahora les voy a invitar a la reglas A la reglas de la reglas Un gran reglas de agua Y ahora va a ser el trudo Y ahora va a ser el trudo